3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción Acá en sí Dígame, ¿qué es lo que pasa? 3, 2, 1, acción Acá en sí Macá en sí 3, 2, 1, acción ¿Qué quieres? Acción ¿Qué quieres? ¿Quién lo busca? 3, 2, 1, acción ¿Quién lo busca? 3, 2, 1, acción Macá en sí 3, 2, 1, acción No sé, no voy a llevarlo No sé, no voy a llevarlo 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción No, ahí mismo Cállate ahí mismo Cállate ahí Cállate ahí Tú quédate ahí Tú me vas a pasarte la hoja Yo la tengo en la mano 3, 2, 1, acción 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 Hombre, me la estás dañando Hombre, ya que la va de más ¿Y tú no ves que tú me estás dañando para allá? Yo no te acuerdo Yo no te acuerdo Yo no te estoy explorando Tú estás muerto Pero siento que la cámara no me está grabando Se cogió ahí Se cogió Se cogió Se cogió, pero tú sabes Grabame la boca Rodan de cera, acción Cállate, tú no puedes abrir la boca Rodan de cera, acción 3, 2, 1, 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 acción Lo conozco, lo conozco 4, 3, 2, 1, acción 4, 1, acción ¿Todo no te muevas? Vamos hacer de nuevo 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 3, 2, 1 acción 4, 1, acción Lo conozco como la palma de mi mano 5, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 2-1 acción como una palma de mi mano cuéntanos 321 acción 321 acción 321 acción 2-1 acción pueden pasar 2-1 acción qué tragedia 321 acción 321 acción esa noche no quedó nadie vivo 321 acción y desde esa noche no han dejado de traer el muerto a este amor 321 acción yo sé, yo también estuve ahí 321 acción precisamente por eso... 321 acción precisamente por eso estamos aquí porque queremos respuesta 321 acción pues le daré la respuesta mire la cámara 321 acción pues le diré la respuesta 321 acción nunca debieron dejarlo morir no 321 acción por qué no dejarlo morir nunca debieron introducir el chakra está dentro de su cuerpo ahora matará hasta que llegue la hora del cambio 321 acción cómo ha sido todo la hora del cambio 321 acción ese espíritu se transmite de cuerpo a cuerpo acción 321 acción el espíritu se transmite de cuerpo en cuerpo hasta que llegue el día del cambio sí, eso ya lo sabíamos se lo había comentado a él ok 321 acción pero queremos saber cómo detenerlo 321 acción pero tengan mucho cuidado pero tengan mucho cuidado 321 acción 321 acción 321 acción 321 acción 321 acción 321 acción y pero 421 acción que ya ha sido menos